¿Tenéis tomates en casa? ¿Tenéis palometa en casa? Pues vamos a hacer... ¡Palometa con tomates! ¡Dentro vídeo! Ingredientes que necesitamos Palometa fresca Tomates de la huerta Medio vasito de vino blanco Un ajo Una cebolla Harina Sal y azúcar Ponemos a pochar La cebolla y el ajo Llechamos un poquito de sal Y lo dejamos como 5 minutillos Mientras tanto Procedemos a rallar los tomates Mira, ya tenemos la cebolla pochadita Le incorporamos la harina Le incorporamos la harina Tomatito Mira, mira, ya se va haciendo la salsita de tomate Le he sazonado y le he echado una pizca de azúcar Para quitarle sobre todo esa acidez del tomate Y mientras esto se nos va haciendo a poco lento Nosotros vamos a enharinar un poquito la palometa Y la vamos a pasar vuelta y vuelta por la sartén Música Bueno, mirad que salsa de tomate más potente hemos hecho. En la que ahora vamos a incorporar la palometa para que esté cociendo por unos 5 minutitos más o menos sin coca el gustazo. Mirad, vamos a ir metiendo una o una la palometa. Y nos vamos a ir dejando cocer ahí a fuego lento durante 5 minutos. Mirad, y para terminar podemos espolvorear por encima un poquito de perejil. Mirad que locura el plato de sesión. Mirad, ahora vamos a emplatarlo, ¿vale? La presentación podría ser perfectamente así. Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros en el canal de YouTube. Y nos vemos el próximo día en La Cocina del Internacional. ¡Suscríbete al canal!